Si ves nubes de humo es porque mi clica llegó Volvió un poco de hip hop, pasa la sabe, prende, fuma, súbete al avión Tú sabes bien quién es yo, si ves nubes de humo es porque mi clica llegó Salgo a las aceras, la clica ya me espera, por ahí llega al cantón para quemar maquina